De Calisto Protocol, para muchos, una decepción, para otros, una mierda, y para muy pocos, una obra maestra. Señores, De Calisto Protocol es un juego que prometía mucho y para muchos les resultó ser una cagada bastante grande de videojuego. Una de esas mayores decepciones del año pasado, del año 2022, así que, oye, mira, yo no me lo he pasado cuando salió a la venta en su momento, pero con toda esta polémica, me lo he comprado, me lo he comprado para ver con mis propios ojos si realmente tan malo es. Y fíjate, es tan malo que lo acabo de devolver por Steam. De hecho, aquí tenéis el email que he recibido, pues, con el aviso de que Steam me ha devuelto el dinero. O sea, literalmente lo he devuelto. A ver, a ver, a ver, pero ¿qué pasa aquí? O sea, este videojuego en realidad no es tan malo. O sea, hay que dejarlo claro. O sea, el juego como tal, el juego en sí, no es un mal videojuego. Vamos a hablar en este video un poco por qué este juego no es tan malo, qué es lo que tiene de bueno, pero exactamente también qué es lo que tiene tan de malo. Y no solo eso, un poquito vamos a contar qué es lo que ha pasado, por qué es un fracaso, ¿no? O sea, señores, imaginaros un videojuego, un videojuego que lo anuncian en los trailers, la gente lo ve, la gente ve las imágenes, la gente se ilusiona, ven unos graficazos increíbles, porque no es por nada. Tú ves los trailers y flipas con los gráficos. Los gráficos son impresionantes. No solo ves los gráficos, ves la jugabilidad y te recuerda a un videojuego en particular, porque tú ves los trailers y dices ¡Hostias! Me recuerda un poquito a una franquicia de terror bastante conocida. Y eso se llama Dead Space, aunque bueno, Dead Space realmente no es acción como tal, es como terror, survival horror raro... Bueno, en fin, ¿me entendéis? El tema es que te recuerda mucho a Dead Space y la gente, pues, se ilusiona porque dicen ¡Hostia! Esto es una especie de sucesor espiritual de Dead Space. Pero no solo eso, sino que luego te enteras que este videojuego está desarrollado, está dirigido, por uno de los co-creadores de Dead Space, Glenn Schofield. Que esta persona estuvo, pues, a cargo de Dead Space originalmente, de la franquicia original de Dead Space. O sea que, ¿qué puede salir mal? Sinceramente, Dead Space es una franquicia súper querida, súper buena, y tú ves lo que es The Callisto Protocol y, pues, alucinas porque piensas que va a ser increíble también. Va a ser incluso mejor que el Dead Space original. Bueno, pues, salen los trailers, la gente se ilusiona, se anuncia fecha de lanzamiento, diciembre de 2022. La gente es súper feliz, están con ganas, con las precompras hechas. La gente ha reservado el videojuego, tiene unas ganas tremendas de jugarlo, ya sea en su Playstation, en su Xbox o en PC. Llega el día del lanzamiento del juego y, señores, ¡guau! El juego a primeras sorprende. Gráficamente ha cumplido, o sea, sinceramente, veis las imágenes y es que el juego gráficamente, es que, por favor, es una burrada. O sea, no diría que es lo mejor que se ha visto hasta ahora, pero sí que es cierto que, hombre, es de las cosas top, top. Ahora mismo, gráficamente, ¡guau! Es muy bueno la iluminación, los reflejos, las texturas, las animaciones en general. El detalle, ¿no? La dirección artística. O sea, se ve increíble. El juego se ve increíble. Pero, señores, lo bueno se termina aquí. Lo bueno se termina aquí. Porque el juego, en su primer momento, en las primeras impresiones de los jugadores, ¡era positivo! El problema fue jugarlo un poquito más y darse cuenta de los siguientes problemas. El juego es demasiado lineal. El juego se centra demasiado en el cuerpo a cuerpo. Cosa que tiene un sistema de esquivas bastante raro. El juego recicla mini jefes. Y, bueno, es un juego que es corto y es demasiado directo al grano. No hay puzles, no hay quebraderos de cabeza. En plan, es demasiado sencillo. Es un juego de ir a punto A, punto B y poco más. O sea, vas mejorando armas, pero ya está. O sea, poco más. Y ha decepcionado. Pero no solo eso. ¿Por qué lo he devuelto yo? Yo, que suelo ser defensor de los juegos incomprendidos. De los productos que son imperfectos, pero yo les encuentro la belleza donde sea. El problema de Calisto Protocol es que la versión de PC da puto asco. ¡Madre mía! O sea, por favor. Tengo una RTX 3080 Ti. Mi ordenador, más o menos, tiene un valor de 3.000 euros. O sea, entre el procesador, entre la gráfica, entre las SSD que tengo, la memoria RAM, todo. O sea, que alguien me explique por qué con Ray Tracing a 1440p, solamente el Ray Tracing con reflejos, me funciona a 40 FPS, 50, incluso a veces caídas a 30 FPS. O sea, ¿me estás diciendo que mi ordenador, que tampoco es el mejor del mundo, pero mi ordenador que está, hombre, está ahí en lo alto? ¿Me estás diciendo que está corriendo el juego a 40 FPS, a veces cayendo a 30, subiendo a 50 de manera inestable? ¿En serio? O sea, me he sentido forzado a desactivar el Ray Tracing en el videojuego porque es que literalmente era injugable. Así que, quitando el Ray Tracing, el juego funcionaba a 70, 80 FPS, muy rara vez a 90, 100, pero es como, wow, cómo se nota que está muy mal optimizado. Pero no solo eso, ¿por qué ha sido un fracaso exactamente? No solo la decepción de los jugadores, no solo la crítica ha sido negativa, sino las ventas. Resulta ser que este videojuego tuvo un presupuesto, señores, atentos a esto, tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares. Señores, 160 millones de dólares. Haced los cálculos, porque para tener un beneficio con las ventas de este videojuego, tendrían que vender mínimo, 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 unas 2,5 millones de unidades, más o menos. Teniendo en cuenta que a veces hay rebajas en el precio, gente que lo compra a precio completo, hay gente que lo compra a versión deluxe, hay gente que compra la versión sencilla rebajada. O sea, es bastante complicado de predecir o de decir cuántas unidades tienen que vender para hacer un beneficio. Pero, hombre, sinceramente, tienen que vender 2,5 millones más o menos, más o menos. Pues, ¿sabéis qué? El juego no ha llegado ni siquiera a las 2 millones de ventas. O sea, que el juego, de momento, a nivel comercial, es un fracaso. A nivel comercial, no ha superado las expectativas de los creadores de este videojuego. Y eso es muy triste. Es triste en bastantes cosas, porque, sinceramente, a mí me apena ver un juego single player que no ha funcionado, que ha resultado ser un juego fracasado a nivel comercial y que no les ha dado beneficios a sus creadores, al menos a corto plazo. Supongo que, hombre, a largo plazo, al cabo de un año entero o incluso año y medio, superarán sus expectativas y vendrán lo que tendrán que vender para recibir un beneficio. Pero, sí que es cierto, hombre, pues es bastante triste la situación. Porque luego vemos a desarrolladores que toman nota con todo esto y luego hacen juegos de mierda, como, por ejemplo, el Diablo Immortal. O, mejor dicho, Diablo Immoral. Porque, más que nada, prefieren hacer basura fácil de hacer y de poco presupuesto, para así sacarte el dinero a ti, al jugador, y ellos llevarse un beneficio bastante grande. Así funciona la industria de los videojuegos. Así que, sí, en el caso de Calisto Protocol, pues juego single player que prometía mucho, que, sinceramente, tampoco es tan mal juego. A mí me estaba gustando mucho. Pero, claro, lo acabé devolviendo porque me funciona fatal. Y no solo soy yo. Muchos usuarios de PC lo han devuelto. Muchos usuarios de PC se han quejado de esto. Usuarios de consolas, que a lo mejor en sus consolas no funciona tan mal, pero tienen este problema de que el juego es muy lineal, que es muy sencillo, combate cuerpo a cuerpo tosco, sistema de esquives tosco, reciclaje de enemigos, etcétera, etcétera. O sea, Dios mío, es muy triste. En el fondo, el juego no es tan mal. Y, sinceramente, si queréis una aventura rápida de terror, de un poco de acción y todo eso, pues, hombre, pilladlo. Si tenéis una consola, la Play 5, la Xbox Series X o Series S incluso, pilladlo. Oye, yo os invito, esperad a que rebaje un poquito y pilladlo porque no está mal. Pero si eres usuario de PC, escapa. O sea, sal corriendo. Y, pero bueno, es lo que hay. A menos que lo arreglen con más parches y tal, pero complicado, complicado. A mí me apena mucho la situación. Espero que salgan más juegos single player triple A, que funcionen, que sean buenos, que sean exitosos. Porque no quiero que pase como Calisto Protocol, que los desarrolladores dejen de hacer videojuegos triple A, single player, con historia, solo por el miedo de no recibir un beneficio a cambio. Espero que eso no sea el caso. Dios mío. Así que, nada. Like, suscribiros y todas esas cosas maravillosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito. 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 Chaito.